Ah, suerte bendita, ser Nazarela y ser cantora, y ser cantora de mi Señor. Ah, suerte bendita, ser Nazarela y ser cantora, y ser cantora de mi Señor. Desde mi abuela escuchaba cantos y oraciones pidiendo adiós. Dame más vida para adorarte, para cantarte con fuerte voz. Aquí me tienes ante tus ambas, humildemente para cantar. Una plegaria con mis hermanas, esclavas tuyas también serán. Ah, suerte bendita, ser Nazarela y ser cantora, y ser cantora de mi Señor. Ay, suerte bendita, ser Nazarela y ser cantora, y ser cantora de mi Señor. Hoy vengo a darte, Señor, las gracias, por esta vida que Tú me das. Para que cante hasta que Tú quieras, y que se cumpla Tu voluntad. Solo te pido, Señor eterno, nos mire siempre con compasión. Perdona todos nuestros pecados, y danos siempre Tu bendición. Ay, suerte bendita, ser Nazarela y ser cantora, y ser cantora de mi Señor. Ay, suerte bendita, ser Nazarela y ser cantora, y ser cantora de mi Señor. Ay, suerte bendita, ser cantora, y ser cantora, y ser cantora de mi Señor. Ay, suerte bendita, ser cantora, y 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 ser cantora,